Cuatro delegaciones del Ayuntamiento de San Roque, educación, limpieza viaria, seguridad ciudadana y protección civil van a trabajar, igual que el resto del Ayuntamiento, para que la tarea de la apertura de las aulas el próximo jueves día 10 se produzca lo mejor posible. El alcalde tras la reunión aclaró que desde el Ayuntamiento de San Roque están asumiendo competencias mayores de las que están estipuladas. Considera que estamos ante un reto difícil, pero espera que con la determinación y con el esfuerzo de todos los empleados públicos de este Ayuntamiento se logre un buen regreso a las aulas. Por otra parte, el alcalde explicaba que la Junta de Andalucía ha recibido dinero por parte del Gobierno para reforzar todos los servicios educativos y por ello quieren conocer cuál es el destino de esos fondos en el municipio. El alcalde dijo entender la preocupación de madres y padres, de AMPAs, de profesores y de dirección de centros, pero confía que, entre todos, se resuelva esta difícil papeleta. Cuatro delegaciones que van a trabajar, al igual que el resto del Ayuntamiento, para que la tarea más difícil que tenemos en estos momentos, que es la apertura de la educación, el próximo jueves día 10, con hasta 11 edificios de 10 colegios de primaria, 11 edificios de 10 colegios de primaria, en los que estamos cooperando y colaborando con las distintas direcciones, direcciones de centros, para la apertura de las distintas puertas que cada uno de los colegios ha realizado, algunas con hasta dos, tres, cuatro y cinco puertas distintas de acceso de los distintos alumnos, con la llegada, espero que escalonada, de padres y madres acompañando a los menores y todo ello de cara a que se produzcan el menor número de aglomeraciones, el menor número de contactos y que todos respetemos la intención que tiene la Junta de Andalucía en materia de educación de mantener las burbujas educativas por cada uno de los grupos o cursos que tienen los menores. Desde el Ayuntamiento de San Roque estamos asumiendo competencias mayores de las que están estipuladas, no estamos únicamente en el mantenimiento primario, sino en la de volcar todos los recursos disponibles para que se puedan prestar las mejores labores en limpieza, en desinfección, en acceso con seguridad ciudadana, con protección civil y en todas las labores que vamos a poder realizar para que el curso tenga el menor número de incidencias. Estamos ante un reto difícil, un reto complejo, pero que espero que con la determinación y con el esfuerzo, la intensidad de todos los empleados públicos de este Ayuntamiento, seamos capaces de que no haya ningún tipo de problema en el acceso, en el regreso a las aulas de los menores de San Roque. Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store para que lleves tu televisión y radio en tu móvil a todas partes y consulta los eventos que tendrán lugar en tu ciudad. Además, televisión a la carta, las últimas noticias, Multimedia te ofrece la nueva aplicación para móviles disponible en Google Play y en App Store, descárgate ya nuestra aplicación y disfruta de tu televisión en el móvil y mucho más.